Por su gran labor y empeño por salvaguardar las áreas verdes de la zona media, el gobierno de Río Verde entregó cheques y reconocimientos a brigadistas CONAFOR por su apoyo y entrega en el combate de incendios forestales 2021. Estos cheques no pudieron ser entregados antes porque la administración saliente se gastó el presupuesto para pagarle a los brigadistas, así lo informó el alcalde de Río Verde, Arnulfo Viola Román. Nosotros ahorita con los ahorros que hemos tenido en estos meses logramos reunir la cantidad con la cual ahorita se les está pagando a estas personas, como te repito, que exponen su vida, dedican su tiempo para pagar los incendios en la sierra. Aproximadamente son 110 mil pesos, 120 mil pesos. Así es, sí son puros hombres y que a la hora de un incendio son los primeros respondientes, son las personas que avisan a las demás dependencias para pedir el apoyo según el tamaño del incendio. Mira, ahorita lo que queremos hacer es una prevención de los incendios. Vamos a trabajar de la mano con ellos para que haya esa comunicación. Si llega a haber un pequeño brote inmediatamente, que no esperemos a que crezca el incendio, inmediatamente que haya un brote, ahí vamos a estar con ellos para apoyarlos y apagar cualquier brote de incendio que haya en la sierra. Los cheques y reconocimientos fueron entregados a todos y cada uno de los brigadistas de manos del presidente municipal, Arnulfur Viola. Al finalizar las entregas, el alcalde subrayó que es muy valioso su trabajo, como brigadistas y como personas, ya que arriesgan su vida para que un siniestro no acabe con las bellas áreas verdes que tiene la zona media. Para Noticieros Cable ERV, Dulce Juárez. Gracias. 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 Gracias.